Que realmente es como que nosotros le llamamos igual a los colores porque de pequeños nos han enseñado que esto es azul, que esto es rojo, que esto es verde y tal. Pero igual eso yo pienso que es rojo, pero lo veo de una manera y él le llama rojo igualmente aunque vea otro color, ¿sabes? Que yo puede ser porque combino como el culo, los colores de las camisetas. Esto se pone que los chicos son peores. ¿Esto queda fatal? Un poquito. Yo sé que hay más... ¿En serio queda fatal? ¿Blanco y negro? Es que no es negro. Eso no es negro. Eso es como un marrón muy oscuro, ¿no? Es como un marrón gris. ¿Qué dices? Entre marrón y gris. Espera, 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 espera. Y eso no es blanco. Y eso no es blanco, es beige. Esto es negro que te cagas. Y esto es beige. Eso no es negro que te cagas. Y eso no es blanco. ¿Negro que te cagas era...? ¿Negro es esto? Eso. Eso no es negro. ¿Me estás diciendo en serio? Te lo juro. Hasta yo lo veo que eso no es tan negro. Negro es el cojín ese de la... Lo que llevas todo arriba a mí me parece rojo muy oscuro. ¿Esto no es negro? No. Me estáis tomando el pelo. ¿Que no? Y eso yo también sabía que no era blanco. ¿Y esto no es blanco? No. Una polla, esto no es blanco. ¿Esto es beige, cariño? Eso no es blanco. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y tus zapatillas son beiges también? No, 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 un momento, me estáis tomando el pelo. ¿Tú no ves blanco, blanco? A ver, mis zapatillas son blancas igual que el pantalón. No, cariño. No son del mismo color. O sea, ¿tú ves el blanco de tus pantalones igual que el blanco de la cámara? ¿O el blanco de una hoja de papel? O sea, quizá es un poco más oscuro esto, pero es blanco. No es blanco, es beige. O sea, es un blanco sucio. Díselo a Rosa, que es el blanco, a ver, ¿qué te va a decir? A ver, vale, no, 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 vale. Esto me da igual, porque el beige y el blanco siempre los he confundido. Pero esto no es negro. A ver, yo creo que esa camiseta al principio puede que fuese negra, pero ahora ya se ha lavado tanto. Ahora es como marrón oscuro o gris. Entre marrón y gris. ¿En serio? Sí. Me estáis tomando el pelo. Mira, ponte el cojín al lado a ver si lo ves igual. Esto es absolutamente igual que esto. No. Hasta yo veo que no lo ves. O sea, vale, no, está más desgastado, pero ¿marrón? ¿En serio? A ver, es como un color súper indefinido y bastante feo. Es como tu cara, indefinida y fea. A ver, vale. Que no, que es broma, pero no es negro. Que no es broma, dice. Mira, el color orgulloso de mi combinación es negro y blanco, de puta madre. No se parece a esto. Ponte la suadera. ¿Me estás diciendo de verdad que es...? No, me voy a cambiar los pantalones, ¿qué coño? O sea, no, no, no. A ver. ¿Esto es el mismo color? Esto sí. No, no. No. Me estáis engañando. ¿Qué no? Julia. ¿Qué no es del mismo color? Ponte la niña. Pregúntaselo a alguien que esté allá. Voy. Yo, de hecho, lo veo más marrón que negro. O sea, ¿desde qué momento esto no es negro? Totalmente. ¿Qué ha dicho? No sé, pero se ha ido hablando solo. Macho. ¿Y de qué color ves la mano? A ver, ¿de qué color es esto? Y tú. Ven, ven, ven. ¿Negro esto? ¿Negro? Marrón oscuro, negro. ¡Negro! ¡No, es negro! Yo... Hombre, negro es hecho. ¿Es negro? No, eso es negro, solo que está en el mismo color. No lo habéis pintado, pero es negro. Sí. No, no, es aquí, aquí, aquí. Joder. Miki se había vuelto loco ya. Vale, pues tengo un problema con los colores yo también, parece.